Música Bueno, hoy día les voy a hablar un poco sobre el tema de cómo mantener un poco mejor la humedad en tus suelos para evitar que se desgasten y tengan una mayor retención de humedad Esto principalmente lo hacemos con acolchado mulch, que es muy conocido que se pueden utilizar distintos elementos para poder tener el suelo húmedo y evitar que se seque y se pierdan los minerales que están en la capa superficial porque por ejemplo si tú estás invirtiendo en comprar compost o humus y lo aplicas al suelo y los rayos solares llegan directamente, estás perdiendo dinero porque esos minerales se pierden simplemente pero al tú tener una cubierta estos minerales no se pierden y son mejor absorbidos por las plantas además que con esta capa que formamos aumentamos la microfauna del suelo como tenemos más humedad en la superficie, en las lombrices, que si es que tiene lombrices tu suelo pueden subir y estar en la superficie descomponiendo la materia orgánica entonces lo que yo recomiendo para mejorar un suelo y mantener mejor la retención de humedad es incorporar materia orgánica como pueden ser abonos verdes, restos de poda como por ejemplo pasto hojas podas de los árboles, también hojas secas que es lo que yo utilizo y así vamos mejorando nuestro suelo y aumentando la retención de humedad y con estas hojas por ejemplo que son las hojas del plátano oriental he visto con mi experiencia que llevo utilizándolas, que es aproximadamente de un año que se forma mucha micorriza con estas hojas, solo utilizando las hojas pero si tu le incorporas materia vegetal o con nitrógeno se forma un compost muy rico en materia orgánica que es ideal para tus plantas y que mejora bastante los suelos y con una gran cantidad aumenta bastante el nivel de tu suelo se pueden subir hasta como 5 centímetros y forma una gran pila de hojas hay varias maneras de poder aplicar esta hoja seca pueden ser molidas o también así nomás y lo que va formando es un montón de materia orgánica que se va descomponiendo y va mejorando un montón el suelo porque aumenta la microfauna como te dije y con esto así que el suelo tenga vida aumenta por ejemplo la cantidad de chanchitos, la cantidad de lombrices, la cantidad de hongos en el suelo y esto mejora bastante los cultivos porque pueden por ejemplo la relación o la simbiosis con la micorriza al ver un hongos de micorriza en el suelo las raíces hacen como una simbiosis con ella y se relacionan mejor entonces hace que los pelos radicales de la raíz puedan crecer y expandirse más entonces con esto va a crecer y tener un mayor crecimiento del cultivo que tú pongas además que con estos hongos como la micorriza va a tener un montón de beneficios a largo plazo porque las micorrizas están bastante tiempo en el suelo si es que tú lo mantienes con una humedad y lo nutres al suelo y por otro lado es que va a tener plantas sanas y más resistentes a plagas y con por ejemplo aplicaciones de jabón potásico va a tener más plantas resistentes siempre hay que utilizar por ejemplo agonos orgánicos como que yo siempre recomiendo que son como el purín de ortiga o el fermentado de ajo ya que hacen plantas más resistentes y además que estás repeliendo las plagas para que se vayan a otros cultivos y otra cosa que también recomiendo mucho es utilizar cultivos como trampa para la temporada de verano yo lo que hago es utilizar por ejemplo brócoli, colifloro, rábano que las mariposas llegan a esos cultivos y prácticamente los destrozan y para el invierno utilizo trampas principalmente de trampa amarilla coloco tapa amarilla esta de lo helado y le pongo aceite para que se peguen las plagas como los pulgones a esas trampas para mostrar como se aplican, bueno ahora les voy a mostrar como se aplican las hojas al suelo aquí encontré esta hoja con restos de micorrisa las micorrisas se ven como restos blancos que son así como unos pelitos y eso se va expandiendo en el suelo y este es un hongo al cual descompone la materia y me ayuda como dije anteriormente al crecimiento de las raíces y a que tus cultivos estén más sanos es muy importante que, bueno por el ámbito de hacer descomposición de materia es muy importante que la micorrisa esté en el suelo para tener cultivos sanos y resistentes a plagas lo que se puede hacer también es moler la hoja y ir aplicándola en tu cama de cultivo y con esto retenemos más humedad como dije anteriormente y el suelo está constantemente húmedo con bichitos que van descomponiendo la materia y vamos formando suelo aquí les quiero demostrar que está totalmente húmedo y regué hace como dos días y todavía se mantiene la humedad bueno eso es todo por el video de hoy si quieres que siga subiendo más contenido sobre cultivos y sustratos y materia orgánica suscríbete y gracias por el apoyo